¿Cómo duplicar tarjetas en DaviCash? Para duplicar tarjetas, primero diríjase al módulo de operaciones y de clic en Consignantes. A continuación, de clic en Filtrar y consulte el consignante usando cualquiera de los filtros disponibles. Ahora, seleccione el consignante y de clic en el signo Más en la columna Tarjeta. Tenga presente que esto solo aplica para un consignante previamente creado y parametrizado con medio de recaudo tarjeta. Para finalizar, ingrese la cantidad de duplicados que requiere, de clic en Guardar y listo. DaviVienda, aquí lo tiene todo.